Hola chicas, soy Rosa Fernández y nada, hoy voy a hacer un vídeo sobre cómo maquillarse las pestañas así que bueno, me he traído una que tengo en casa que ya está un poco caducada de Iberrocher y lo que hago es que la lleno siempre de aceite de oliva y los días que quiero ir menos marcada, lo que hago es que utilizo esta y así lo que hago es que la fortalezco y luego para días que es un poco así que quieres decir, bueno aquí estoy yo y que se te vea bastante y tal pues he cogido esta, la que venía con la Jolly Box, que no la he abierto todavía pero bueno, para hacer la prueba de cómo yo lo hago, pues quería una que se vea bastante, vale entonces una que esté nueva, nueva, no sé cómo será el bupillo, creo que es bupillo o gupillo y bueno, pues lo que yo hago, mira es violeta y negro, a ver me acerco un poco y lo hago, a ver lo que hago primero es difícil en el ordenador porque no sé hasta dónde llego es que miro un poco para abajo está resultando más difícil de lo que parece por el tema de que no es un espejo miro un poco para abajo y las pinto un poco para arriba y luego intento acercarme bastante al ojo y hago el movimiento este que estáis viendo vale y luego con la punta lo que hago es peinar las de fuera hacia afuera y esta es malísima, a ver, voy a tener que repetir, a ver, me está quedando fatal, fatal para hacer un vídeo, a ver, repetimos, es que está como muy espesa pinto hacia abajo y pinto hacia arriba ahora parece que está cogiendo un poco más, pero no me termina de convencer mucho esto supuestamente que estoy haciendo no se debe hacer porque lo que haces es que le metes aire pero está como si estuviera mal bueno, pintas para abajo y pintas para arriba y una vez has hecho esto lo que haces es que las de fuera las estiras hacia afuera las del centro hacia adentro y las de fuera hacia afuera es que queda un apegote un poco y la idea no está quedando todo lo bien que me suelen quedar a ver, y luego las de abajo solamente para abajo las de abajo y Gracias.